Música Nos encontramos en este momento amigo, nos encontramos en el balneario municipal, el Guapomó. Hombre, el Guapomó es una planta de acá de nosotros, de acá de lado, que es el lugar de la humedad. Y en toda esta zona había plantaciones naturales que eran de Guapomó, de esta planta. Es una fruta exótica de acá de la zona del bosque seco chiquitano. Y pues tiene su historia todo esto, lo que nuestra represa, el Guapomó, después de la época misional. Esta es la cabecera del río Paraguá. Todo este agua que salió de aquí va hacia el Parque Noel, que es el mercado hacia el río Paraguá, que es el que protege todo el Parque Nacional. Los invitamos a que vengan a San Ignacio de Velasco. A todos aquí estamos para recibirlo con los brazos abiertos, tanto para que disfruten de la gastronomía, también del lugar acá. Y como les digo, hay muchos lugares aquí que se pueden pasar, uno recrearse, digamos, y pasar a lugares tranquilos. Bueno, buenas tardes, nos encontramos, llegamos al Mirador del Cristo Redentor, ¿no?, de Chiquitano. Y aquí comienza, tenemos como una vista panorámica allá al otro, al frente del sur del pueblo de San Ignacio, ¿no? Aquí tenemos colindando la represa del Guapomó. Bueno, aquí es donde se celebran las misas para la Semana Santa, ¿no? Se muda toda la gente para acá. Y esto también lo tenemos como un atractivo turístico nosotros de San Ignacio. Así que los invitamos también a venir aquí a San Ignacio a disfrutar. Bien, compañeros, bien amigos, con este tiempo hemos concluido la primera visita, la primera parte de nuestros atractivos turísticos de San Ignacio. Los invitamos a seguir la próxima parte, a continuar. Así que venga, no sea Pancho, venga a mi rancho, aquí en San Ignacio de Velasco. ¡Suscríbete al canal!